¿Qué es la informalidad? Menos productividad implica menos posibilidad de generación de riqueza, entonces nuestros compatriotas que están en la informalidad, el principal problema no es que no paguen impuestos, es que no generan suficiente riqueza a comparación de las personas que estamos en la formalidad. Entonces, ¿de qué manera podemos aprovechar ese talento, ese enorme esfuerzo de este sector vastísimo de mexicanos, prácticamente 6 de cada 10 mexicanos están en la informalidad, para jalarlos a un sector mucho más productivo de la economía que es la formalidad? ¿No serían tanto como ponerles, hacerlos pagar impuestos? No, al contrario, yo creo que ¿de qué manera podemos repensar las leyes fiscales de nuestro país, de nuestros municipios, de nuestros estados, para abrir brecha y abrir oportunidades a que estas personas que hoy están en la informalidad puedan encontrar oportunidades de un empleo legal, un empleo formal? Se había abierto un programa federal, que no recuerdo el nombre, donde se les daba Infonavit, ¿no cree que ha funcionado esto? ¿No fue llamativo todos los beneficios que tenían para ellos? Sí, habría que encontrar maneras de reducir el costo a generar empleos formales. Una propuesta que tenemos en el INCO es bajar a cero el impuesto sobre la renta a personas que ganen 10 mil pesos o menos. En promedio una persona con ese salario está pagando impuestos cercanos al 9 o al 10% de su ingreso total. Entonces, esto implicaría prácticamente darle un mes de sueldo adicional a esas personas. Los que ya tienen empleo ya es un derecho, ya es un ingreso y así se quedan. Los que no tienen empleo, para los empresarios, para los empleadores, habría posibilidad de generar más empleos a menor costo con este cambio fiscal. Y el agujero que se crearía en la hacienda pública ni siquiera es tan grande. Entonces, es una buena oportunidad de incorporar más gente a la formalidad, reduciendo los costos del empleo. ¿Ya se presentó usted en este proyecto? Sí, de hecho se votó en el Senado. No fue aprobada, pero ya la han recuperado algunos candidatos presidenciales. El tema de los indicadores sobre Aguascalientes, hablando localmente, ¿cómo se ubica en el mapa nacional? Pues en términos de competitividad, ojalá y México se pareciera más Aguascalientes, porque está en segundo lugar nacional. La Ciudad de México está en primero y realmente por dos siglos de centralismo, pues tendría que pasar una tragedia espantosa o un milagro para que la Ciudad de México perdiera esta posición de primer lugar en competitividad. Por ejemplo, medimos densidad de universidades por número de habitantes, pues hay desde hace siglos algunas universidades instaladas ahí. Pero el caso de Aguascalientes es interesante porque ha ido avanzando a lo largo de los años, desplazó a un estado como Nuevo León para ocupar este segundo lugar de competitividad. Y ojalá el nivel de crecimiento económico, el nivel de inversión, el nivel de talento que tiene el estado, pues dejar a Aguascalientes de ser un garbanzo de alibra y que el resto de México se pareciera un poco más a Aguascalientes. Por supuesto, no, no, además está cambiando tanto la economía y tantas disrupciones tecnológicas que las ventajas competitivas de Aguascalientes en el 2018 probablemente no van a estar ahí en el 2025. Entonces, hay que invertir en talento, hay que invertir en educación, hay que invertir en investigación científica para que esas fortalezas del estado, pues lleguen a largo plazo. Muchísimas gracias.